¡Alargarse la final! ¡Se largó! ¡Se largó! ¡Mieguito Ponte segundo! ¡Con Panucci tercero! ¡Pero va Sol y por la cuerda! ¡Allí están encarando la primera de las curvas! ¡Patricio Di Palma marca el camino negro! ¡Qué bárbaro lo de Sergio Sol y una vez más! ¡Ahora fue por la cuerda! ¡Me parece que está en la segunda posición de San Pedro! ¡Bárbaro lo de Sergio Sol y en el comienzo de la final del Supercar aquí en Santa Rosa La Pampa! ¡Daniel! Y será Sergio Sol y que intentará desgastar a Patricio Di Palma que hasta el momento dominó todo aquí en Santa Rosa Está marcando el camino Patricio Di Palma prolijo en los muchachos en el comienzo No hubo demasiado, nos van directamente en los primeros lugares Le gana por 95 centésimos Patricio Di Palma A Sergio Sol y que misma diferencia mantiene este con el tercero ¡Mieguito Ponte! ¡A la máquina 12 de Carlos Oculovic! El misionero al sector de boxe Patricio Di Palma está comandando el lote Cuando se llevan cumplidas dos vueltas la segunda ubicación de Sergio Sol y la tercera posición correspondiente a Diego Ponte El cuarto lugar para Osvaldo Imposti Muy buen trabajo, ¿eh? Quinto marcha Norberto Tedeschi La sexta posición es para el 38 de Rubén Companucci Octavo, Carlos Bonin, la final del supercar Novena ubicación para Rodolfo Suáñ Décimo, Mauricio Monte Undécimo, está el 75 de Manuel Giri de Carlos Pellegrini Luego la máquina 10 de Javier Nazar El 65, tripulado por Tito Marcilesi de Salta Y el 28 de Carlos Lombardi, otro salteño Cuando pasa Patricio Di Palma El líder con tres vueltas Pasa el segundo Sergio Sol y que va peleando Con el tercero Diego Ponte Chevrolet y Ford A boxe Gustavo Bronzin, ¿verdad Pablo? Sí, con el motor silencioso Me parece que se rompió la planta impulsora del Ford Para aquí viene Marcos Di Palma Su hermano va ganando en el supercar Marcos, que nos va a contar seguramente Que en los próximos días Intenta volver a la categoría de la que fuera campeón Perdón, perdón Trombo del luchite de Norberto Tedeschi Un trompazo espectacular, ¿eh? Un trompazo de Tedeschi En el curbón que lo deposita En la horquilla que nos manda a la recta Un trompazo de Norberto Tedeschi Que está volviendo ya a pista en estos momentos Limpia para brisa accionando Sacando la tierra Que ha quedado en el para brisa Como consecuencia del despiste anunciado Y el trompo en reiteración que está moviendo Fijate negro, como quemó neumáticos Norberto Tedeschi en esa instancia Antes de la recta principal Venían en la franca lucha justamente con Osvaldo Imposti Se fue un poco más allá Pisó la tierra y finalmente protagonista de un trompo Y tal como lo decía Carlos Me parece que es un cuadrado Los neumáticos Veremos si llega al final de la carrera Manuel Sili también ingresó al sector de boxeos Norberto Tedeschi como consecuencia de ese trompo Queda relegado a la décima segunda posición Se va quedando Sergio Solmi Pierde rendimiento Está por pasarlo Osvaldo Imposti Me parece que es un neumático Sergio Solmi se le cruza en el frenaje En la curva uno de San Pedrino Carlos, un neumático Un neumático, ¿verdad? Sí señor, qué lástima Porque venía trabajando muy bien El auto Exilvio Ultra Propiedad de Jorge Piazza Me parece que es un problema de suspensión Daniel, es como un zapateo Fíjate cómo lo llevó Imposti para afuera ahora Correcto, y hay como un zapateo en el auto de Solmi En el momento de frenar Es un problema de las suspensiones Me parece que tiene Sergio Solmi Que ya también ha amontonado A Carlos Boni Que viene en la quinta posición Y también se está arrimando El turquito Rodolfo Suay Les confirmo lo que decía Carlitos Hay un problema, no sé si en un amortiguador O de suspensión en el auto de Solmi Porque eso es también lo que entienden Los muchachos del equipo del San Pedrino Pablo, ayer se quejaba Carlos, perdón, ayer se quejaba De que se le desinflaba Los amortiguadores y tenía problemas Recién acabamos de cumplir mitad de carrera Todavía faltan 15 vueltas Hay que ver cómo están cada uno de los autos La carrera está planteada allí ahora Sergio Solmi los viene parando Está Imposti, está Boni Está Swain pegadito a la cola de este auto Norberto Tedeschi retrotrae Un puesto en el clasificador De un décimo pasa a ser décimo segundo El ganador de la segunda serie Y todas estas contingencias que le hemos ido apuntando Cuando Sergio Solmi a la entrada de la recta principal Lo aprieta Ovaldo Imposti Le hace perder posibilidades Y eso posibilita de que Carlos Boni Se acerque a ambos Cuando tenemos un auto en boxes Estimado Pablo Gullera También Márquez, Carlos nuevamente con problemas Atención que ataca Swain a la posición de Boni Primero cortado Patricio Di Palma Segundo también cortado Diego Ponte Y la lucha está, ahora el tercero es Imposti Lo pasó por afuera en el curvón de la curva uno A quien pasa a ser cuarto El San Pedrino Sergio Solmi Quinto, Carlos Doni Sexto, Rodolfo Swain Cuyo auto se mueve un poco Y séptimo, Ruben Companucci Vamos a observar, ahí vemos el auto del líder De Patricio Di Palma Tiene algún problema en el tren trasero a Punta Marcos Dos segundos, 52 centésimos Tiene alguna dificultad Me parece que ya viene con el neumático trasero derecho roto Así está, no puede doblar Patricio Di Palma A los boxes Patricio Di Palma No lo puede acelerar Así está roto el neumático trasero derecho A los boxes A los boxes Patricio Di Palma La carrera tiene nuevo líder Es el de Concordia Vos fijate que todos llegan hasta Sergio Solmi Luego se ha formado un trencito Que tiene cuatro autos detrás de él Llegan todos hasta Sergio Solmi Que ahora sí, en esta última vuelta Ha perdido tres posiciones Una en manos de Oculovic Otra en manos de Gardo Leve Lo han superado Pero Sergio Solmi A pesar del problema que tiene el zapateo En el momento de frenar con el amortiguador A pesar de ello Sergio Solmi Se mantiene en pista Llegará Oculovic Última vuelta, última vuelta Última vuelta Ingresó la última vuelta al puntero Atención El auto Ciudad de Concordia El Falcon de Dieguito Ponte Comienza a transitar los últimos 2.370 metros En la capital pampeana Ante 3.500 espectadores en estos momentos También última vuelta para Osvaldo Imposti Que es segundo para el tercero Carlos Boni de Ramo Mejía Para el cuarto Rodolfo Swain No sé si le va a alcanzar Al quinto Carlos Oculovic Para destazar al sureño Carlos Oculovic de Quinto La sexta ubicación Corresponde en la vuelta final A Edgar López Séptimo Está el auto de Sergio Solmi Octavo lugar para Norberto Tedeschi Ya Dieguito Ponte en el opuesto Allí está negociando la zona del mixto Está saliendo del mismo El piloto de Concordia Este joven y brillante volante Aquí viene con la mecánica de José Miguel Ercequi Y Moliere Allí está el auto ciudad de Concordia El Falcon que viene buscando la cuadriculada Que tiene Raúl D'Amico La primera victoria En el supercar de Diego Ponte Va a ganar y va a ganar Y ganó Ganó, ganó y ganó Ganó, ganó y ganó Diego Ponte Auto 46 Ganó, ganó